Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, maramia, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, maramia, miau, miau, miau. Que si quiere ser casado, con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo, maramia, miau, 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 miau. Sobrina de un gato pardo, el gato por ir a verla, se ha caído del tejado, maramia, miau, miau, miau. Se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo, maramia, miau, 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 miau. El espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado, maramia, miau, miau, miau. Por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, maramia, miau, 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 miau. El gato ha resucitado, por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, maramia, miau, 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 miau. Siete vidas tiene un gato. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós. 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 Adiós.